Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Marimar Vega pagaría desprecio a Adrián Uribe con infidelidad de su novio. Marimar Vega está en el ojo del huracán debido a que, tras su supuesto desprecio a Adrián Uribe, su actual novio, Horacio Pancheri, estaría siendo infiel. Durante la alfombra roja de la película En las buenas y en las malas, Horacio Pancheri y Marimar Vega aparecieron juntos y confirmaron su romance ante la prensa. Esta situación provocó la decepción de los fanáticos de la expareja formada por el actor y Paulina Gotó, quienes mantenían la esperanza de que retomaran el rumbo de su relación. Por si fuera poco, Marimar Vega denunció a través de Instagram que es víctima de agresiones y ataques en redes sociales desde entonces, pues no solo la acusan de haber sido la tercera en discordia entre Pancheri y Gotó, sino también de traicionar a Adrián Uribe. Su defensa de nada sirvió ante los sentidos comentarios de los internautas, pues un medio publicó este martes que Marimar solo ilusionó al intérprete de El Víctor, quien resintió mucho su ruptura, ya que sus esfuerzos por complacerla fueron en vano. Sin embargo, tal parece que los problemas apenas comienzan para Marimar Vega, pues un periodista de espectáculos afirmó que su actual novio podría estar planeando dejarla antes de lo que se imagina. Según escribió este martes Alex Caffey en su columna de El Heraldo de México, pese a que Horacio Pancheri hizo pública su relación con Marimar Vega, actualmente le está suplicando a su expareja que regresen. De acuerdo con el polémico periodista, el actor argentino además de enviar mensajes de WhatsApp a Paulina Gotó para decirle que no puede olvidarla, también tuvo el atrevimiento de pedirle que se casara con él. Sumamente arrepentido, Horacio Pancheri le habría pedido una oportunidad a su ex, para enmendar los errores del pasado. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!